Llego en la raza con todo, en mi pueblo por apodo me titulan en rastrillos Llego en la raza con todo, en mi pueblo por apodo me titulan en rastrillos Porque de quince para arriba hasta los noventa y cinco las juro con el cepillo Porque de quince pa' arriba hasta los noventa y cinco la juro con el cestillo Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor Una doña de setenta dándose con la peineta se acomodaba el cestillo Una doña de setenta dándose con la peineta se acomodaba el cestillo Decían no pelo este boche porque yo caigo esta noche en las manos del rastrillo Decían no pelo este boche porque es que caigo esta noche en las manos del rastrillo Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor Acaso también no tengo derecho La fama se me regaba y el público comentaba mucho cuidado con el pillo La fama se me regaba y el público comentaba mucho cuidado con el pillo Y un marincal preguntaba si como come empanada también no come rojillo Y un marincal preguntaba si como come empanada también no come rojillo Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Llevo el rastrillo, arrasador, que dure todo este siglo el rastrillo del amor Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor El público me critica porque a la vieja síndica las paso por el rastrillo El público me critica porque a la vieja síndica las paso por el rastrillo Y que levante la mano quien se considere sano que no le guste Y que levante la mano quien se considere sano que no le guste Ay mamá, llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor Llevo el rastrillo, arrasador, llevo el rastrillo, arrasador Muchacho, pase mañana otro abejo yo Mamá, puedo visitar al señor del rastrillo No mija, ese es de melo pa' mi que soy mayor de edad Llevo el rastrillo, arrasador Que dure todo este siglo el rastrillo del amor Número 1 A nivel nacional